INSERPAS Presenta al Ingeniero Martínez en El Experto Los productos que vamos a poner a prueba sirven para empabicar las calles. El primero que vamos a poner a prueba es la loseta de cemento y el segundo el pabic de INSERPAS. Después que el tractor pasó seis veces por encima del producto, vemos que la loseta de cemento se partió. INSERPAS INSERPAS, uniendo dos productos y cubriendo la misma superficie que la loseta de cemento, resistió 18 veces el paso del tractor de alto tonelaje y aún así no sufrió gran daño. INSERPAS Calidad total